La noticia que os voy a poner a continuación. Tiene que ver con una gran conocida, grandísima conocida de la televisión. Ya no por ella misma, que también, porque su madre ya eso, sino por su señora madre. Y es esta señora, Terelu Campos. Cuando leamos la noticia yo creo que lo vamos a entender. Vamos a entenderlo y lo vamos a entender muy bien. Yo a este, si este vídeo fuera un vídeo aparte de lo que estamos, de este aclarre donde estamos dando varias noticias, este aclarre es al cero, yo lo titularía La caída de la vieja televisión. Parece ser que están cayendo bastantes intocables. Porque todos sabemos de quién es hija de esta señora y era una de las intocables. Terelu Campos, ¿verdad? La gracia que tiene la noticia, no viene en la noticia en sí, en que a esta señora se la quieren cepillar de RTVE, no nada más y nada menos que Terelu Campos, por Dios. Vamos. Da miedo la foto, bueno. Pero es que esta chica ha dado miedo siempre. No ha sido, a ver, o para mi gusto, ni buena comunicadora, o sea, no le llegaba a su madre a suelo el zapato. Las cosas, vamos a decirles como son. O sea, a ver, La Campos era buena, aunque también daba miedito, ¿eh? Pero era buena comunicadora, sabía completar clavijas, movía muchas historias, por eso ya estaba metida también en la tele. Su hermana ha estado menos metida. Pero en cuanto su madre empezó a fallar, recordáis más en los platós, cuando ella era más mayor, empezó a fallar más. Siempre ha estado de secundona, ¿no? Siempre ha estado, pues, no como... Uy, perdón. ¿Cómo estoy hoy? Dejadme beber un momento. No como periodista, sino como tertuliana. O sea, vamos a ver, ¿quién se iba a imaginar realmente que Las Campos no fueran tomadas como su madre quería, ¿no? O sea, realmente ha estado los últimos años, aunque ha sido muchos, como segundona, como tertuliana, como profesional. Y eso lo hemos visto todos. Pero, no sé, parece que la televisión quiere dar una vuelta de tuerca, ¿por qué? Todos creo que sabemos el por qué. Cada día la gente ve menos la televisión. Cada día las redes sociales funcionan mucho más rápido, son mucho más incisivas, dan muchísimo mejor información. Y la verdad, que los mismos periodistas, la misma televisión. Y claro, las viejas glorias y tal, como se comportan las viejas glorias, parece ser que no están muy bien vistas. El hecho es que, claro, para esto la noticia ha sido un bombazo. La María Teresa Campos es la madrina de Rafa Pal, que lo sepas. Pues ahora le voy a dar a Rafa Pal. Mira qué bien, porque ahora le vienen unas jartas hostias a Rafa Pal que te quiguis. Claro, Dios, los críos se juntan. Pero eso es verdad, que es, a ver, a ver, es verdad que la María Teresa Campos es la madrina de Rafa Pal. Porque entonces ya ahí nos cuadra todo. Ahí nos cuadra todo. Si eso es verdad ya, que es que te quiguis, lo que te digo. Pero ahora te voy a llevar unas hartas bofetadas al señor Rafa Pal de que te quiguis. Porque él sigue. Él sigue en sus trece. Bueno, vamos a dejarlo y vamos primero a esto. Porque me ha impactado, me ha impactado la noticia. Vamos a escuchar la noticia principal. Y cómo televisión española se quiere deshacer de una vieja gloria. Y nada más y nada menos que la hija de María Teresa Campos. Terelu. Vamos a ver. En la tele sí. Pues no me extraña. En la tele. Así le ha ido el Rafa Plas. Así le ha ido el Rafa Plas. Así sigue el Rafa Plas. Sí, pero tenía mucho ego, pero era buena. Yo no la aguantaba, eh, Vicenta. No era santo de devoción María Teresa. Pero es verdad que era una buena profesional. Y que ya se curraba su trabajo. Las cosas, vamos a decirlas como son. Otra cosa es que a mí ni como persona me parecía una buena persona. Ni según qué, porque yo he visto tratar no muy bien a mucha gente por parte de ella. Lo que dices tú, tenía un ego con el que caía en el cuerpo, pero es verdad que era buena periodista. Mucho mejor de lo que hay por ahí ahora. O sea, vamos a decir las cosas como son. O que poca boca le podía tapar a María Teresa Campos. Pero vamos, nada que ver con el alfeñique, a ver, alfeñique profesional, a lo que me refiero yo es a que al final ha acabado como una tertuliana más de cualquiera que saliera en Gran Hermano. O cualquiera que, o sea, no ha sido, no ha tenido un empaque como periodista, María Teresa, o sea, perdón, Terelu Campos. Vamos a verlo. Es mi opinión y es una opinión que creo que todos hemos visto. O sea, al final que ha hecho, más que no ha guiado programas de televisión, ha estado de tertuliana. A eso me refiero, a eso no quiero que se malinterprete. Pero vamos a escuchar la noticia porque es interesante. Exclusiva, los motivos por los que Terelu Campos ha sido despedida de Mañaneros, de TVE. Mañaneros, el programa matutino de Jaime Cantizano en TVE, ha decidido cesar las colaboraciones de Terelu Campos. Terelu Campos no continuará sus colaboraciones con Mañaneros, el programa matinal de TVE que encabeza Jaime Cantizano. Se convirtió en su primer proyecto estable de la presente temporada tras la cancelación de Sálvame, pero, tal y como ha podido saber el televisero, la dirección del programa no estaba satisfecha con ella y no la veía integrada en el equipo. Ha sido Pipi Estrada, periodista y colaborador de Fiesta, con Emma García, el que ha puesto sobre la pista de esta información. El que fuera pareja de Terelu ha desvelado en el magazín del fin de semana de Telecinco que ha dejado de colaborar en un programa por las mañanas porque la han cesado y le han dicho que no continuaba. La noticia ha dejado en shock a sus compañeros y el televisero ha conocido en exclusiva los verdaderos motivos por los que Terelu Campos ha sido despedida de Mañaneros. El cese fue comunicado hace dos semanas. Al parecer, existirían desavenencias con los directores respecto al contenido que aportaba y la actitud que tenía con otros miembros del equipo. En definitiva, durante el tiempo que ha estado vinculada con este formato de la cadena pública, no ha satisfecho las expectativas que se depositaban en ella. Por eso, ahora se podría entender mejor el nuevo idilio de Terelu Campos con Medieset tras diez meses de impas, presentándose en la gala de Supervivientes el jueves y aceptando sentarse en el plató de Viernes, anoche. Esto les ha venido bien, les ha caído del cielo. Terelu estaba pasando por una situación económica complicada, muy complicada, ha destapado Pipi Estrada, dejando caer que pretendería revertir esa debilidad monetaria rentabilizando el asunto de su sobrino y su hermana Carmen Borrego. No obstante, el vínculo de Terelu Campos con TVE no se rompe definitivamente porque, en principio, seguirá colaborando con, de corazón, el programa de sobremesa de los sábados y domingos presentado por Jordi González y Ani Gartiburu. Además, será una de las participantes estrella de El Cazador Stars, una variante del concurso de Rodrigo Vázquez con famosos que se estrena el próximo jueves. Uy, cómo nos hemos metido en el salsito, vamos a ver qué es eso, no, lo del jueves. A ver si no lo pasamos bien, eh, chat. Ahora miraremos a ver qué es eso del jueves de la, eh, Rodrigo, con el, con los famosos que esperan el próximo jueves, vale. Apuntar, eh, chat, que tenemos que vigilar eso. Vamos a ver, eh, claro, lo que entendemos o lo que se sobreentiende, cuando tú escuchas este, este, esta nota del televisero este, que no lo conocía yo, es que realmente el formato que ella estaba acostumbrada a hacer y cómo estaba acostumbrada a ella a tratar y a dar las noticias y a conformar ese circo que se estaba, que ella estaba acostumbrada a hacer en Sálvame, no es la línea de trabajo que se lleva ni en Televisión Española ni en ninguna otra televisión, por lo que vamos a ver. Lo que le están, eh, achacando a Terelu es que el trabajo, o como el trabajo que ahora mismo requiere, eh, pues estar en un programa de televisión de salseo, no lo estaba cumpliendo. No es un trabajo, o no es una línea de trabajo que se esté llevando ahora. Parece ser que Terelu sigue con su mismo ego, sigue vendiendo lo que no debe y hablando con el que no debe, haciendo lo que quiere y tratando a la gente mal. Lo que estaba acostumbrada a hacer en Sálvame, que por eso es un programa que además han retirado por la cantidad de demandas, eh, y os recordáis el follón que ha habido con todo ese tema, de que había hasta policías, policías implicados en ese, en esos tejemanejes y la información que llevaban. ¿Vale? Y, eh, ni a los compañeros, se encontraban a gusto con ello, con ella, con la forma rastrera que tenía, Sálvame de trabajar, y el señor Jorge Javier, eh, ni los compañeros, ni la cadena. Exactamente, Claudia, se confundió de plato y se pensaba que estaba en Telecinco. Pero no solo eso, es que esta señora no se debe habituar a trabajar la información como ahora se está trabajando. Daros cuenta que ahora la información va al minuto, que ahora la información te la tienes que buscar, que ahora hay 30.000 personas que están dando la información mucho antes que cualquier canal de televisión, que hay que estar puesta donde hay que estar puesta y actuar como hay que actuar. Y esta señora no está trabajando así. De hecho, hace poco, ¿recordáis? Escuchamos un vídeo de Jorge Javier Blasquez muy divertido, muy divertido, ¿no? Pedía trabajo, pedía trabajo. Y a los cuatro días pasa esto. Bueno, de hecho, yo eso entendí, pero he buscado más información sobre este tema. Y fijaros lo que he encontrado. Fijaros lo que he encontrado. Ojo que luego nos, luego nos, nos quejamos, ¿no? De muchos compañeros que andan por ahí haciendo auténticas barbaridades y acosando, ¿no? Pero mirar de qué forma han querido dejar que esto no me parece tampoco ni medio normal, ¿eh? Ojo que lo que voy a, vamos a escuchar ahora, a mí no me ha parecido ni medio normal. Yo siempre digo lo que he dicho y aunque es cierto que esta señora, como todos sabéis, ha vendido su vida siempre, la de su madre, la de ella, la de todo el mundo que se meneaba, no me parece la línea, la línea que se debe tomar para o querer deshacerte de una persona o manifestar de algún modo, querer quitarte de encima el que tú, porque esta señora no cumple las expectativas ni los compañeros quieren estar con ella, te va, la vayas a despedir. Ojo va a escuchar porque es brutal, ¿eh? Es brutal. Vamos a escuchar. Terelucampos lía un tremendo, en tuerto, en mañaneros, qué vergüenza. El programa de la una sacó los colores a la colaboradora por lo que estaba haciendo diariamente. Adiós a Telecinco. El enigmático mensaje de María Patiño que ha puesto en alerta a sus seguidores. Actualizado a las 12 del mediodía y 41. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que Terelucampos se asomaba cada tarde en Telecinco y concretamente, en su extinto Sálvame. Y es que, el fin del mítico programa supuso un cambio en las vidas de sus colaboradores que se vieron abocados a la búsqueda de empleo. Así, la hija de María Teresa Campos ha visto como Televisión Española, TVE, se convertía en su nuevo destino y fichaba como colaboradora de Mañaneros, el programa matinal de la una que presenta Jaime Cantizano. Un espacio completamente distinto a Sálvame, pero en el que este martes ha visto como le sacaban en pleno directo un secreto que ni ella misma sabía. Jaime Cantizano terminaba de anunciar a la audiencia que Mañaneros, estaría cubriendo los premios Grammy del próximo 16 de noviembre en Sevilla, cuando seguidamente daba paso a Edu, el becario del programa, porque tenía una importante información sobre Terelu Campos. La importante información. Terelu, te va a tocar la China hoy, le advertía el colaborador que pasaba a introducir el misterioso asunto. Bueno Terelu, lo que tenemos claro es que antes de entrar en plató te haces una foto y, ¿a dónde lo subes? Le preguntaba Edu ante las cámaras de la una. A Instagram, le respondía la colaboradora de Mañaneros, mientras su compañero la buscaba por la plataforma y mostraba las fotos que solía subir antes de cada programa. La hija de María Teresa Campos. ¿Por qué estás hablando de esto? Le preguntaba Jaime Cantizano a Edu, el becario, sin saber muy bien a dónde quería llegar su compañero que seguidamente le lanzaba la gran cuestión a Terelu Campos. ¿Nos etiquetas? Se interesaba el colaborador. Sí, a arroba mananerostve, le explicaba la tertuliana que se llevaba la gran sorpresa delante de las cámaras de mañaneros. Pues toma, porque lo haces mal, pero no te preocupes porque tenemos a Cora que es nuestra manzanera que nos lleva a las redes. ¿Qué está haciendo mal Terelu? Preguntaba el becario a su compañera que resolvía el misterio. Que nosotros, mañaneros, no tenemos cuenta en Instagram, solo tenemos cuenta en X. Anteriormente conocida como Twitter le explicaba a la colaboradora del programa de la una que le comentaba que si quería mencionarlos lo podía hacer utilizando la cuenta de Twitter de Televisión Española. El informativo de TV ve interrumpida su conexión al grito de que te vote chapote. Con el garrafal error que estaba teniendo Terelu Campos con mañaneros explicado y aclarado, llegaba otra cuestión. Etiqueta a un tal arroba mananerostve y la pregunta es Cora, ¿a quién está etiquetando Terelu? Preguntaba Edu, el becario. Noticia relacionada. Ana Terradillo sorprende a Patricia Pardo al inicio de Vamos a ver, por favor, dímelo. Qué vergüenza, solicitaba a sus compañeros la colaboradora del programa de TVE avergonzada por el error. Resolvemos el entuerto. Y es que, estás etiquetando a un programa que no etiqueta nada desde 2019 que es un programa argentino que pertenece a Canal Córdoba y que se llama Arroba Mamananeroostve. Afirmaba Cora que sacaba así a Terelu Campos de la duda. Impresionante, ¿verdad, Chad? Yo, no, desde luego, todo lo que he dicho antes, sigo confirmándolo. que las formas de trabajar que tenía esta gente en Sálvame no le gustan ni a ella ni a los compañeros que con ella trabajan. Eso estamos de acuerdo. A nosotros tampoco nos parece la forma correcta de hacerlo, ¿no? Pero esto que ha hecho Televisión Española es lo mismo. Dejar así en ridículo a una persona, hacerla o hacer, empezar a hacerle la cama para echarla sin ver la responsabilidad que ha tenido Televisión Española en contratarla porque ya sabía, Televisión Española no es idiota. Televisión Española igual que todas las televisiones saben de qué pie cojean todos los colaboradores que tienen. Conocen a Terelu Campos, saben la manera de trabajar de Terelu Campos que no es la adecuada ni acertada ni para el tiempo de ahora ni entonces cuando estaba tan de moda. Sálvame. Pero lo que ha hecho Televisión Española al público es un acoso total a Terelu. No, di las cosas, di la verdad, pues vamos a prescindir de esta señora porque no cumple las expectativas, no es la forma de trabajar, no sabe utilizar redes, no, lo que di la verdad y bueno, pues nosotros bajo nuestra responsabilidad pues ella nos ha podido integrar y pues vamos a deshacernos de la señora Terelu Campos. Pero hacer lo que ha hecho en público, en un programa de televisión delante de todo el mundo es hacer lo mismo que ella hacía, que ella hacía en Telecinco en Sálvame. Para mí se han comportado exactamente igual. Es una guarrería y a sabiendas que esta señora que vive de su pues eso, de la gente, de estar cara al público, el hacerle quedar así me parece una verdadera aberración. E igual digo una cosa que digo otra. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Televisión Española o Telecinco? ¿O son todos lo mismo? Vamos según nos viene. Pero así puedo decir que yo he echado a Terelu pues por culpa de su forma de trabajar y su forma de ser. Pero es que tú sabías tu forma de trabajar y su forma de ser. Todos conocemos a Terelu. Vosotros más. Entonces me parece una guarrería como se lo han hecho. Pero me parece una verdad guarrería. Sí, sí, total, asco total. Pero por parte de unos y por parte de otros y a mí, vuelvo a repetir, no me gusta Terelu. Ni me ha gustado Terelu y Terelu yo considero que ha estado siempre donde ha estado porque su madre era Teresa Campos. Igual.